El lugar que comienza esta canción a mover es Hula, hula, suavemente la cintura Ura u ua 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 Ura ua 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 u Te, te redo, te, te, tete, te, 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 testé Te, te redo, te, 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 afe, te, 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 la pelota es BR José Capena, pene, 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 pene tú Ta, chi, pu, 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 otra vez a Liseto José en el lugar que comienza esta canción Sin perder el equilibrio juega lucha con los pies Corre, correle, la guaraca no la ve Te mira para acá, se le pega la pena Tú define tu lugar que comienza canción Con la cuela entre tus manos ya comienzas a saltar Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Esto se acabó, el juego se terminó Pero prímelo más fuerte, que se quiere más paliente Tú define tu lugar que con esta canción Hola, hola, con el lucha y con la cuela bailarás Hola Te, 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 te Quería venir a conocer a Crystal Te, 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 te de la pelota de Crystal Arriba todo el mundo Arriba todo el mundo Arriba, 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 arriba Hoy la canción puede a Crystal ¡Te la mandaste! ¡Hey, hey, hey, hey!